Con este particular avatar, ¿qué necesitarían para empacar en su bolsa de go? La preparación puede tornarse divertida, ya que podemos jugar y aprender a la vez. Eso nos ayuda para saber qué servicios hay en las diferentes áreas para nosotros conectarnos como hispanos. Durante los ocho encuentros de preparación que Caloies organizó a través de Listos California, decenas de personas se encontraron en este juego de avatares, un camino diferente para compenetrarse con estos personajes en situaciones reales. Es muy difícil ponerte en una situación de emergencia, te hace pensar bastante y te da una perspectiva distinta, ya que son diferentes las necesidades y los obstáculos que puedes enfrentar durante un desastre natural. Cada uno de los presentes eligió un personaje, conforme superaba los retos que un desastre natural conllevaba, avanzaba en este juego de mesa hasta llegar al final. Nos permite conectarnos con aliados, nos permite conectarnos con diferentes entidades que proveen diferentes recursos. Fue la primera vez que se realizó este juego durante un entrenamiento de preparación. Sin duda, una idea creativa que logró su cometido, unir más a estas personas en pro de su comunidad. Para más información puedes visitar la página news.caloies.ca.gov.